¿Sabes que los TEA no se curan? Un diagnóstico temprano y una intervención especializada mejora la calidad de vida de la persona y de su familia. ¿Y tú? ¿Qué sabes del autismo? ¿Y tú qué sabes del autismo? Es un mensaje de la Confederación Autismo España con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.